Mírame picamente hasta cegarme, mírame con amor, no con el ojo Mírame picamente hasta cegarme, mírame con amor, no con el ojo Mírame picamente hasta cegarme, mírame con amor, no con el ojo Pero no deje nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no deje nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Esos ojos me enloquecieron en palmarera, en su mirar Que ya no puedo vivir sin ellos, que eso me obliga siempre a cantar Que ya no puedo vivir sin ellos, que eso me obliga siempre a cantar Mírame picamente hasta cegarme, mírame con amor, no con el ojo ¡Gracias!